¡Eh! ¡Muy buenas notas! Aquí estamos de nuevo en Terraria, un episodio más. De un anterior episodio, pues, estuvimos explorando por las cuevas a ver si encontrábamos un rubí. Y no tuvimos suerte, así que hoy vamos a ver si lo conseguimos encontrar y si no seguiremos explorando las cuevas, que son una pasada. El problema es que nos hemos quedado sin... sin las antorchas esas. Mira, hemos encontrado topacio. No hemos encontrado rubí, pero hemos encontrado topacio. Por lo menos sabemos que algo se puede encontrar por aquí. Vale, pues nada, seguiremos explorando a ver si encontramos algo. No sé, no creo que sea tan difícil. Supongo que costará, pero... ¡Hola! ¿Y esto qué es? ¿Lo veis? Vamos a ver qué es eso. Brilla un montón. A ver, rubí no es, eso seguro. Pero no sé qué será. Vamos a ir explorando hacia allí. Menos mal que ahora picamos mucho más rápido. No sé qué será, pero tiene buen color. Tiene color de rubí. Pero sé que los rubís, por lo que he leído en Wikipedia, se pueden encontrar en las piedras como hemos encontrado el topacio ese. ¿Vale? Que son piquitos de diferentes colores. Y por aquí veis que no hay nada. Vale, una cueva. A ver si encontramos algo chulo aquí. ¡Diamante! ¡Hemos encontrado diamante antes! Y no nos cabe en el inventario, ¿eh? Casco de visión nocturna. Casco de visión nocturna. Zeta verde. Zeta verde. Zeta verde. Pues nada, la tiramos. La dejamos por aquí, ¿no? No sé si la puedo dejar en algún sitio. No me deja dejarla en algún sitio. A ver, por favor. Uf, me estoy estresando. ¡Hala! Bien. Casco de visión nocturna. Casco de visión nocturna. A ver. ¿F? ¿Cómo se activa la visión nocturna? Casco de visión nocturna. Mejora la visión. Pues yo lo veo igual, señores. ¿Y cuánto tiene de defensa? Dos de defensa. ¿Y el que tenía yo tiene...? ¿Cuánto tiene de visión...? He conseguido tres diamantes, ¿eh? He conseguido tres diamantes. Y no me he dejado ninguno, ¿no? Parece ser que no. Si, sinceramente, no es que mejore mucho la visión nocturna. Vamos a ver qué es esto. Que me entra mucho la curiosidad. Ah, vale. Que no lo puedo coger porque no tengo espacio. Vamos a dejar un gusano. Mineral carmesí. Vale. Mineral carmesí. Bloque de tierra. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué cojones es ese ruido? Vale. Vamos a seguir picando y vamos a coger el resto que aquí hay. Me hubiera molado más encontrar... Rubí. Pero bueno. Es lo que hay, supongo. Vale. Cogemos estos dos de carmesí. Respiramos un poco, por si acaso. Y nada. Vamos a picar hacia el lado. Para salir de aquí. ¡WOLO! ¡Salamandra! ¡Es dorada! ¡Es dorada! Mola un montón. No sé si va a ser más fuerte que una salamandra normal. Porque el otro día maté una que era rosa. Vale. Me ha dado una hostia, pero no pasa nada. Mierda. No pasa nada. Sigo sin ver... Sigo sin ver la puta... La puta... Esmeralda esta. El puto rubí. Hemos encontrado diamantes y no hemos encontrado un rubí. Que supongo que será como en Minecraft. Que el diamante es súper difícil de conseguir. Y se consiguen... En muy baja altura. Vale. Aquí... Hay un color muy raro de piedra. Ah, es granito. Bloque de granito. Pues lo voy a coger porque me parece bonito, pero... Bloque de granito. Ah, mira. Aquí está la criatura esa rara. De granito. ¿Por qué no puedo caminar por encima del agua? Ah, porque se está moviendo el agua. Vale, pues vamos a... Espera. Creo que he encontrado más diamante. Ahí hay diamante. ¿Vale? Creo que no es muy fuerte esto. Colocamos estos bloques. Creo que he encontrado más diamante. Joder, es increíble que hayamos encontrado todo esto. Y no hayamos encontrado aún un rubí, tío. Que yo quiero invocar al... Al rey slime. Mierda. Casi me caigo. Sí, míralo. Ahí hay más diamante, ¿no? ¿O no? Ah, no. Mineral de plata. Pero si brillaba. Si brillaba un montón. Qué raro. ¿Qué coño me ha dado? Ah, vale. Ha caído arena. Qué raro. Qué raro. Vale. Vamos a bajar. El problema es que... Veo que aquí... Ah, sí, sí. Iba a decir. Veo que aquí solo hay granito y no hay tierra. Ah, piedra. Así que si no hay piedra, no podemos encontrar rubí. Vale, eso es peligros, ¿eh? Me quedo aquí. Lava. Hay lava ahí. ¿Qué cojones es ese caracol raro? Vale, muerto. Buah, la lava. Tiene pinta de muy peligrosa. Tiene pinta de muy peligrosa. Sé que hay infierno aquí. Pero no creo que sea esto, ¿no? O sí. O hemos bajado mucho. No sé. Por si acaso hay este puentecito aquí. Muy mono. Y... Ya está. Ya estoy a salvo. Bueno, no completamente a salvo porque si pico bajo mis pies, pues me muero, ¿no? Tío, no sé dónde encontrar el puto rubí. En serio. No sé cómo podemos tener tanta mala suerte. Buah, ¿eso es oro? Triunfada. Triunfada. Acabamos de triunfar. Hay un montón de oro. Vale. Despacito, que no nos queremos caer. Buah. Hay un montón, un montón de oro. Vamos a picar por aquí. Vamos a subir y a picar todo el oro este. Vale, vamos a ir a esta zona. A ver si tenemos más suerte ahí. Vamos a ir en diagonal. Qué putada. Y no tengo ninguna visión nocturna, ¿no? Arqueólogo. Recuperación. Tengo un montón de cosas. Pero no una para mejorar la visión nocturna. Haciendo espedólogo. Hombre. Esa... A lo mejor podría servirnos un poco. Porque si nos la tomamos, durante un tiempo nos va a mostrar dónde están las cosas. Y podría ser que nos mostrase dónde está el rubí. Nos la tomamos. A ver si hay suerte. Porque a lo mejor nos muestra que aquí en medio hay un rubí. Los atacantes también sufren daño. Eso no me interesa mucho. Vamos a tomárnosla. Vale. Aquí vemos esto. Mirad. Ahí. Eso no lo hubiéramos conseguido sin esto. Y esto también hay algo. A ver. Botón 3. Vale. Vamos a por esto. Luego a por esto. Vale. Pero no es nada... De rubí. Ahí. Ahí abajo. Ahí abajo hay. Ahí abajo. ¿Lo veis? Y aquí abajo. Justo aquí abajo hay. Zafiro. Hemos conseguido un zafiro. Hemos conseguido un zafiro. Y aquí abajo hay rubí. Vale. Pues ha sido muy... Muy buena idea usarlo. Muy buena idea ha sido. Vale. Vamos a conseguir un montón de rubí. Un montón, un montón de rubí. ¿Tenemos espacio? No. Tinte rojo. Mineral carmesí. Gel. Mineral de cobre. Vale. Vamos a tirar esto. Bueno. Ahora lo cogeremos otra vez sin querer. Pero bueno. Lo más importante es coger esto, eh. Vale. Vaya chetada. De puta madre haberse tomado esto. Lo usaremos todo lo que podamos. No sabía que iba a estar tan cheto. ¿Piedra? Ah, vale. Porque no tengo espacio. Es verdad. Hay que tirar el cobre. De puta madre. Pues hemos conseguido un montón de rubí. Ya no tendremos problemas. Pues hoy batalla legendaria contra el slime. El jefe slime. Vamos a ver qué es esto. Porque a lo mejor es algo cheto. Y es... Mineral. Uf. Uf. Que esta caída... Esta caída hemos tenido suerte, eh. Porque podría haber sido de un metro como ha parecido. O de un kilómetro, eh. Bomba. Vale. Ahí hay algo. Vamos a por eso. Que son esmeraldas. Que también nos interesan. Aunque creo que no tenemos espacio, eh. Iremos ya para casa. Porque sinceramente no tenemos espacio. Y para estar aquí sin espacio, pues... Pues mejor nos vamos. Me encanta el minotauro este que nos sigue. Pero que no hace nada, ¿sabéis? Es totalmente inútil. Vale. ¿Qué dejamos? ¿Un espejo de estos? Por favor... Por favor... No lo uses. Vale. Pues nada, tendremos que irnos de aquí. ¿Ya se nos ha gastado la pócima? No. Quedan tres minutos. Pero... Va. Nos vamos. Nos vamos. Oh, no quería hacer eso. Quería usarlo. ¡No! Vale. Me lo he equipado. O sea, no lo he perdido. Espera, vamos a hacer esto. Sí, sí. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a ordenar todo. Hacemos así. ¡Pum! Y ya hemos dejado un montón de cosas por ahí. Y ahora necesitamos oro. Que hemos conseguido mucho. Oro, oro, oro. Ay, no. Oro está aquí. Cogemos el oro. No puedo dejar nada más. A ver. Vamos a dejar cosas aquí. Como esto. Como... Mineral carmesí. Los rubis no. El bloque de granito tampoco. El bloque de granito va aquí. Bloque de granito... ¿Dónde estás, granito? Aquí. Y vamos a hacernos la corona esa. Vale. La corona esta. ¿Dónde se hace? Se debe hacer aquí, ¿no? Corona de oro. Vale. Nos hacemos la corona de oro. ¿Y ahora qué? Vale. Vamos a dejar algunas cosas. Y podríamos iluminar aquí con esto. ¿Vale? Y otra por aquí. Bueno. Vale. Muy linda casa. Tenemos esto de visión nocturna. Que creo que me lo voy a dejar puesto. Joder. Con tantas pociones no nos cabe nada aquí, ¿eh? Errete. Aumenta un 5% la velocidad de movimiento. Lo voy a dejar por aquí. A ver, aquí podemos dejar estas pociones. Que te permite ver los objetos peligrosos cercanos. Vale. Esto lo dejamos por aquí. El diamante lo dejamos aquí. La raíz intermitente la podemos dejar aquí arriba. Aquí. Junto a los explosivos. No, esto no. Aquí no. Explosivos. Detonadores. Cofres. El casco no va ahí. La poción tampoco. El material este sí. Vale. Ahora se supone que si vamos al altar carmesí. Podríamos hacer la invocación esta. Vamos al altar carmesí. Ahí viene volando. Vale. Vamos muy rápido, ¿eh? Me gusta esto. Vamos al altar carmesí ese. Que está cerquita. ¿Dónde estaba? Ah, mira. Aquí hay uno justo a bajar. Justo bajando aquí. Hay uno. Y perfecto. Aquí, ¿cómo hago el crafteo? ¡Mierda! No me traigo lo del slime. No me traigo lo del slime. Vale. Pues volvemos a casa fácilmente así. Y cojo lo del slime. A ver. ¿Dónde está lo del slime? En teoría aquí, ¿no? Drops de monstruos. Vale. Vale. Ahora sí. ¡Hostia! Aquí hay un cofre. Y yo no me he dado cuenta. Vale. Ahora lo cogemos. ¿Ya puedo hacer esto? Corona de slime. Lo crafteamos y lo ponemos aquí. Vale. Estamos a punto de invocar a nuestro primer boss. ¿Seguramente muramos? Podría ser. Podría ser. Logro completado. Eres el jefe. Gracias por ese logro. Me ha animado mucho. ¿Aquí hay algo? No. Vale. ¿Se puede abrir esto desde aquí? Sí. ¿Y qué hay? Vale. No lo puedo ver. Botella. ¿Qué? Se puede colocar. ¿Vale? Aumenta la defensa en 8. ¿Vale? Guía de coraje de fibra. Violento. Permite la obtención de cuerdas de enredaderas. 4% de velocidad cuerpo a cuerpo. Voy a ver qué hay en esos recipientes estos. Vale. No. Puta mierda. Puta mierda. Vale. Pues creo que vamos a esperar a que sea de día. ¿De día? Sí. A que sea de día y invocaremos a un slime. Ay. No quería tirarlo. Quería hacer así. Vale. Vamos a esperar a que sea de día y invocaremos al rey slime. Uf. Y vamos a dejar todo esto por aquí. Bueno. Mientras esperamos. He puesto otro cofre aquí. Con algunas cositas. Espera. Esto no va aquí. Ordenar objetos. Lo he puesto aquí con armas y tal. Y aquí lo de las pociones. He dejado solo pociones y objetos que te ayudan. Hacer cosas. ¿Vale? Vamos. Lo que se... Adiós ardilla. Lo que se pone aquí. Vale. ¿Qué sería bueno llevarse para la batalla contra el slime? Contra el slime. Collar de medusa. Ofrece luz al estar bajo el agua. 3 de defensa. Pues, hombre. Sí. ¿Esto qué es? 1 de defensa y 2% de probabilidad de ataque crítico. Vale. Esto también. ¿Esto qué hace? Material. 4 de velocidad. Te otorga la habilidad de caminar bajo el agua. Para luchar contra el slime no va bien. Equipable. Permite la obtención de cuerdas. Velocidad cuerpo a cuerpo. Nada. Regenera la vida poco a poco. Más un 2% de daño. Esto sí que nos interesa. Y esto de caminar más rápido. Pues no. No nos interesa. 1 de defensa. ¿Nos lo podemos poner también? No. Porque ya tenemos 1. 20% de maná. Sí. Lo dejaremos aquí. Todo esto. Nada. Velocidad cuerpo a cuerpo. Nada. Poción curativa. Ya tenemos la poción curativa grande. Bueno. Normal. Rapidez. No. Agallas. Tampoco. Poción de piel de hierro. 5 minutos de defensa. Creo que sí. Nos iría bien. Cogeremos 2. Poción de invisilidad. No. No. De momento no. Mejora la visión nocturna. No. Poción de cazador. No. Minería. No. Alcanza corazones. No. Tranquilizadora. Reduce la agresión de los enemigos. Bueno. No la pondremos. Nada. Recuperación. Nada. Arquero. No. Poción de espinas. Sufre. También sufren daño a los otros. Nah. Y esto aumenta un 5% la velocidad de movimiento. Vale. Nos quedaremos así. Nos pondremos esta poción aquí en el 8. Para ponerla. Y invocaremos al slime. Yo creo que ya, ¿no? Vamos a invocarlo ya. Lo invocaremos cerca de aquí. Por si morimos que el slime siga aquí. Vale. No sé si morimos de repente desaparece. Pero bueno. Vamos a ver. Vale. Mucho miedo da. Vale. Le vamos a ir atacando tranquilamente. Sin prisa pero sin pausa. Sin correr ninguna clase de peligro. Y si vemos que el slime empieza a desaparecer. Vale. Hay mucho slime por aquí suelto. Hora de exterminar un poco. Vamos a vaciar esto. Me quitan uno de vida. O sea que he subido muchísimo la defensa. Y creo que vamos a utilizar esta espada. Sí. Quita bastante. Vale. Me ha quitado bastante vida ahora. Mierda. Mierda. Hay que huir de él. Hay que huir de él. Vale. Ya tiene menos vida. ¿Cuánto me quitan los slimes estos pequeños? No lo sé. Pero gracias a ellos he recuperado un poco de vida. Vale. Esquivamos. Me quitan muy poco de vida los slimes pequeños. Este es el que me tiene que preocupar a mí. El slime grande. Vamos a tomarnos la piel de hierro. Que nos ayudará para combatir con él. Vale. Nos quita muchísima vida. Perfecto. Quita, coño. Quita. Hijo de puta. Ah, genial. Muy bien. No. Que te conozco, chaval. Hijo de puta. Eso es imposible. No puedo esquivar eso. O sea. Estaba todo el tiempo pa, 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 pa. No podía hacer nada. ¿Va a desaparecer? No. No. Vale. H para recuperar mi vida. Hijo de puta. Vale. Tengo slime dentro de casa. Voy a tener que hacer limpieza. Otro menos. Otro menos. Lo de la piel de hierro no me ha servido mucho, eh. Semillas de resplandor diurno. Se pueden colocar, ¿vale? Resplandor diurno material. Gancho de slime. Equipable. ¿Equipable dónde? ¿Equipable dónde aquí? Agárrate bien. No sé para qué sirve esto. Gancho de slime. Logro completado. Agárrate bien. Equipa tu gancho. Pero, ¿cómo que gancho? ¿Ocho? No entiendo. Pero, ¿cómo funciona? A ver, vamos a volver a casa. Que me he puesto ahí sin querer. Gancho de slime. Dice que lo ponga aquí. Pero, ¿un gancho para qué sirve? Porque, hasta donde yo sé, un gancho es para engancharse. Lo lanzas y tal. Pero, yo no puedo enganchar esto. Bueno, vale. Ya me lo diréis. Solidificador. Se puede colocar. Se usa para crear objetos. Vale. Vamos a colocarlo por aquí. A ver si tenemos un poco de espacio. ¡Buah! Esto es enorme. Esto es enorme. Claro, ¿dónde lo pongo yo ahora? Me gustaría tenerlo aquí debajo. Aunque, también me gustaría hacer una habitación solo para estas cosas. A ver, vamos a hacer una cosa. Quitamos esto. ¿Lo puedo poner aquí? Evidentemente que no. Pero, a lo mejor si pongo uno de estos. A ver, ¿dónde estaba eso? Plataforma de madera. A ver, tú. ¿Dónde está? En el 8. Vale. ¿El 7? No, yo no lo quiero tan arriba. Lo quiero más abajo. No, más abajo. ¿No me entiendes? Vale, ahí. Cotón 8. Y no me deja colocarlo por... No me deja colocarlo, ¿eh? Y debería. A ver, voy a hacer más estructuras de estas de madera. O sea, tío, lo que... Hemos matado a nuestro primer boss, ¿eh? Ya sé que para vosotros será una mierda, pero para mí es mucho. Vamos a quitar esto de aquí. Vale. Y a ver si así nos lo deja colocar. ¡Guau! ¿Y puedo hacer algo con esto? Bloque de slime. Se puede colocar. Vale, he hecho un bloque de slime. Pared de bloque de slime. Vale, ¿qué más nos ha dado? Montura pregrososa. ¿Invoca un slime montura? A ver, ¿mejor que la montura que tenemos ahora? Seguramente que sí. ¿Y cómo la invoco, la montura? ¿Sí? ¡Oh! ¡Sí es muy... ¡Oh! 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 Me he quedado a 10 de vida. Pantalones de ninja. Tres de defensa. Aumentan el 10% de probabilidad de impacto crítico. Al lanzar. Espera, ¿esto no es lo que tenemos ya? Grevas de plomo. Dos de defensa. Tres de defensa. ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Cómo se ve? ¡Qué chulo es esto! ¿Y poción de expedólogo? Vale, ¿cómo me quito de la montura? Así, ¿no? Vale. Vale, pues... Al final, sí que el episodio de ayer, pues fue bueno hacerlo. O sea, de ayer, el último episodio que hicimos. Ya saber cuántos días se hace de eso. Fue una buena idea hacerlo. Vamos a poner la otra montura aquí. Y esto aquí. Y esto aquí. Y las pociones van aquí. Bueno, pues lo dejaremos por aquí. ¡Joder! Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Así que espero que os haya gustado también a vosotros. Y nada más. ¡Adiós! Nos vemos en el próximo. Este juego mola un montón. Tiene muchas cosas buenas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!